Os presentamos una de las mascarillas de Bruns, una premiada mascarilla orgánica hecha a mano en Suecia, la envidia de todos los cabellos. Es ganadora en la categoría de mejor producto de belleza natural en los premios naturales y orgánicos escandinavos. Cuenta con una fragancia muy sutil, armoniosa y suave con matices herbales que te acompañarán en tu día a día gracias al toque del aceite de bergamota. Realiza una acción reparadora profunda gracias a su combinación de ingredientes como el aceite de coco, el jugo de aloe vera, el aceite de aguacate y la manteca de carité orgánica. Pero ¿qué ventajas hay en usar esta mascarilla? Pues vamos a hidratar el cabello sin darle peso, vamos a aportarle luminosidad, vamos a evitar el frizz, refuerza y estimula el riego capilar haciendo así que siempre el cuero cabelludo esté en su plena forma. Protege de los daños causados también por el tinte, el sol y el secador o las planchas. Como ves, todo son ventajas. Debería formar parte de tu rutina de belleza si deseas un cabello en perfecto estado. Ya no tienes excusas para utilizar una mascarilla. Buen reunión acá. Gracias por ver el video.